Iniciamos con algo sabroso, jóvenes, ese tema me gusta mucho y hoy se lo vamos a dedicar para Lalito del Club del Montón Todavía nos alcanzó, él siempre se va temprano, pero bueno, pues hoy ya lo tenemos aquí Para venir a la Roche, para todas las chicas guapas de Jardines de Morelos Para el señor Adán, Mireia, Carranza, Lupita, Richard, el Pichurris, mi compadre, el Club de los Malportados Y vamos a empezar a bailar Y venga la bonita cumbia Hoy van a ganarles a tu chica y le saque sabor al caldo porque ya llegó Chavito Cole Le damos la bienvenida a ese barrio de Aragón, Polanco ¡Vamos a bailar! Ya llegó mi gran amigo Toñito, le mandamos un saludo a Toñito de Coyabacán Para mi niña Coyabacán, es un saludo esencial para ella que siempre viene muy guapa Para toda la organización de El Camarón, el San de Cruzario del Norte, Nunca Triste, Siempre Palante Toda la organización Salsa Metro ¡Ahora bailamos! Él es el señor Eduardo Luces de Cartagena ¡Viva! Y su domadora Ese negrito Banda chilena Allá la Merced La Merced Malbuena ¡Venga los marimos sabrosos! Esta noche para el diseñado de la organización La Palma Santa Isabel y Sama Sonido de la Gaita de San Juan de Aragón Simón en la clave 21 de febrero ¡Viva! El hombre con los autícolos La libre que dice desde el millón de los baños ¡Va a ser rojos! ¡Viva! 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 Para mis chamotos marquitos de Instacalco Ahí salen las faras de pinche Por eso vas a romper mi cubeta Y estos pañales Esos pañales Rudos de la Pastora Para el tejado de Chocorron El máximo rato de los ciudadanos Esta noche el Chocorron Esas maribotas Llevar a Ortiz Salmato el panqueño A neces panfifatas Brancas de Azcabo Esta noche los reyes en la papaya En Azcabo Salgo El Chirihui Para la barba de San Juanito Apoyo su carnal Es de Chirihui Todo el barrio Palma Ahí salen el Cindy Bueno Palma Van la guerrera de Tlalo Es de Chirihui Como me gustan esas pinches maribotas ¡Viva! ¡Sincomo! Es la mariba para probar los sonidos Santa Rita A la de Favis Salón para el famosísimo Delfino Llegó Discos Esponjados ¡Viva! 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 Que diga la guatercumbia Una clasicota Pa' iniciar, pa' iniciar Vamos a ir a canción jóvenes hoy para calentar motores en este programa musical, bienvenidos ¿Qué te importa a ti? Directamente desde Ciudad Mesa, México Bueno pues empezamos muy contentos de ver a toda la banda de la linda Ciudad de México Que vinieron a bailar en un jueves muy solicitado por muchos lugares donde se festeja la Virgen de la Candelaria Oye deberías de poner la Virgen de la Candelaria Chingado pues hoy estamos de pieza con la Cande Bueno se acompaña el Oscar y el Campo de Santo Domingo, Coyoacán Para mi canal el famosísimo Chico López de la Colonia Impulsora Para mi niña la Yuliel que nos acompaña Para toda la familia de Yuliel Grandes amigas del Cibonet Para mi chinita La gente que nos acompaña de San Pancho, Curuacán Para Carlos de Ascendis y la güera Toma la bandota de frentes de Iztapalapa Salud para los huevos Y más a huevo Para Alberto y el Nortín mi niño Chiquimarco ¿Ya llegó el Chiquimarco? Eh, ya llegó el Chiquimarco Ya llegó la Chiquimania Le damos la bienvenida para Mauricio Garnica ¿Sí mira José? Para el señor José Los Ciboneros de Iztláhuac Y bueno pues ya llegaron, ya están presentes en el superama Vamos a continuar Hoy nos acompaña el famoso Migajas Y tomo la banda de Ciudad Loca Que bueno pues ya nos acompaña En este gran programa musical Donde estamos calentando motores Ahora le voy a poner un tema Para que la gente disfrute esta melodía En esencial Para la gente que le gusta la música cubana Vámonos con este tema Para el barrio de los vicios De San Juanico, Mayín y Dales del Cibonet Y vámonos con la rumba Para mi caballito Caballito Cibonero Le mandamos un saludo al caballito Cuando estaba llegada Allá con el club los traviesos Cómo no recordar Hicieron una historia con el Mayín Para mi canal El Baigón Un saludo para mi canal El Baigón Para Rosita Para Beti, Incer y Luis Dios te bendiga Mayín y Dales que detalle Para la organización de mi canal El Polilla Para El Polilla De la organización Salsa Metro Le damos la bienvenida Para Frida Vega De Santo Tomás a Tipihuasco Allá nos vemos El 8 de marzo en Santo Tomás Vámonos con el tema que se llama El de la rumba soy yo San Juanico Son y Zapalá Palabana Son una guarachita Porque hoy vemos a mucha gente Que ha venido a disfrutar De diferentes lugares Mi canalito Franco Palabana de la Quiles Serán Presente Y Zapalá Presente La estrella Para la niña Julián Y Betty De su tío Alejandro Rosales Acá va a darse Acto de presencia Mi compadre El Patito De la Colonia Valle Gómez Para gente Del Ministerio Sonidero Un fuerte saludo Para mi gran amigo El famosísimo Juanito La gente Del Proyecto Sonidero Que bueno Nos acompaña Hemos sacado Los compactos Que teníamos ahí De colección Para que se escuche Perrón Lo que es Un compacto digital Vamos a ponerle pinch Porque se siente Que se hay muy rápida Esta guarachita Así que agarren Su pareja Y vamos a bailar Una cancioncita bonita Vámonos con El palo de coco Y ese tema Se lo voy a dedicar Al chocolatín De la Colonia de Goyado De Izapalapa Para el Champi La Voz Para Donitas Y sus legítimos En la rumba Y mi niño El Nenuco Que no lo veo ¿Dónde está el pinche Nenuco? Ellos vienen Desde Izapalapa A gocear A bailar Con Marín Linares Mi compadre Eduardo Que hoy está presente En las estrellas Y luces En Cartagena Vale Patito A Colonia Valle Gómez Valle Sayo Para que baile Mi compadre El Bairón Le digo Mi guía Cate Mejía ¿Qué? ¿Qué? Échale ¿Qué? Échale sabor Al palo Ay No le van a echar Otra cosa Para el Flama El Tigre La Revención De la Música Peruana Vale Juanito Piñiño Sayo Ya llegó Sayo Para Tonito Llegó yo acá Y si bocas Ellos son club del montón Nos vemos en la que buena Para Tonito Llegó Para Tonito Para Tonito Que está Rude Si quiere Creen Ahí Ahí Para Tonito Para Tonito Para Tonito ¿Qué? Si te quiere Creen Ahora sí está en su barrio Novia tiene un capricho No la puedo comprender Ya crees que yo estoy Toto ¿Qué? ¿Qué? Adriánica Medina Para Tonito S.K.H., con L.N. Guerrero, para Carito Morán, Algo El Tito y El Mudito, con la banda de Grifas de Tlatilco, Sigo Berraco, para el Bachito de los Polancos, y el Patrón Hernández, sonido tridimensional, en el duble que quiere superar al maestro. Están a la mente en las pedras, compadre. Camina, 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 Harry, Camina. Compa, recopado, que caro. ¡Daniel a la China! ¡Venga la Golión! ¡Venga la Golión! ¡Quick Uriel de la Polo Colonia Guerrero! ¡Galdita el Madrid de la Garzales de San Juan! ¡Vamos a mover un auto beat blanco! ¡Placa 70-90, urge de favor! ¡Marquitos de Isaac Algo! ¡Échale! ¡Bien! ¡Bien y bien! ¡Allá estamos en la gozadera! ¡Gozadera Angelito! Ese piano. ¡Es el sueno! ¡Esa noche el sonido! ¡Uva! ¡El original! ¡Originares! ¡Eche esa gozadera! ¡Eche esa gozadera! ¡Eche esa gozadera para Zafiro! Gracias, Zafiro Mira qué pianito Qué bonito Sabe, mamá Que allí comente un cenito El armadito de la colana de Herrero Vino a festejar su cumpleaños hoy Ahí estaba la amiga Sandra y el tetos El honor de la familia Mantancera Allá a las siete Para el mantela de la central de Amazos En Iztapalapa A la quinta y pulver sangre y el carpa La reina de la Monterrumba La quinta y el retré Mi amigo Rodrigo Caballeros de la salsa Venga esa voz Para el chaparro y el pedo de la sección siete Se quema la siete Oye ese pianote Hasta para la vela de Azcapu Venga esa cordión Venga la cordión Que suene Para el mercado de la China Llena por estar o ser al China Canto te quiero El amigo malo Para Cacelfi Arriba los pumas Ahora La mano de los galvan Esta noche presente La banda guerrera de Tlano Chiquilín Pablo Cindy Au Luego a los camisas blancas Allá nos vemos en junio Luego a los morallillos Allá nos vemos en mayo Ahí está Junior Bueno si salió chungao El original Cibotaxi Ahí está para mi canal El doble Es el piano Es el piano Cibomami Para mi niña la Júlie Para la mano Mi canal es el liso Hugo a siete pita Enseñita tatú Con esa pedo rusa Venga ese sábado Ponte a trabajar Pedro No le ven las nalgas a la Ya llegó Ya está aquí En el mi combate Eddie Eddie Sabrazo Para el payaso Cometazo Chocan el seis Que ya está Para Miguelel Picasso Para Mariano de Puebla Tito con Amayín Linares Sonido Chiboné Es muy buen Rollo Para Brenda Diego Frida Lili Arturo Familia Vega La presita Sirvo y Pame Oye que sabor Acordeón Tropeta Vámonos sabroso Vámonos sabroso Ahí está Para el minocho De la noventa y dos Ven los malos La mano de la conci Vale el sabio Para el nido y el mojo A él A huevo Niñote Picanón El Niñote Los Condos Cinco de febrero Confirmado Chiboné La máquina Uno dice Qué bonito Primo Ríos De la 10 de mayo Y la prima Nargoncita Que vale Pinchas Caras Au Bueno vamos a seguir Ese tema Uno de los temas Que hemos trabajado En su versión original De su compacto digital Para mi compadre De los cóndores El famosísimo Caras Confirmado Domingo Aquí nos va a empezar La tocada Porque vemos un cartel Una de la tarde Inicia Un cartel Y después En la noche Después de qué horas Después de las 7 de la noche El cartel fuerte Donde van a llevar Un equipo impresionante Donde vamos a estar haciendo Presentación especial Con rumba caliente Con panche de Tepito Con sensación Caney Con zona antillano Audio Y espectáculo Especial Cinco De febrero Regresamos La reunión de las máquinas Pancho Y Siboné Para que nos escucha El caballito Aquí en cabina O Giovanni Ramiro Roja Surge su presencia Aquí en cabina El sonido Por favor Para continuar Porque estamos grabando El disco Con bando volumen 1 Música ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Música de mi compadre El Barraco, mañana viernes un saludo para la Tremendale que nos está viendo a ver si no alcanza a llegar ojalá y se deje descolgar Chava Reyes, para el Diego Rosco, escuchando la transmisión, la banda padrota, en el cual quiero recordarle que vamos a regresar con los padrotes de allá de lo que es la Martín Salsera, después de un largo tiempo de ausencia, vamos a regresar con los padrotes, mi compadre Gordo y mi comadre Fanny, lo hicieron posible nada más porque a mi hija es Julieta y voy a tener esos 15 años ¿ya? hay otro carro, ¿qué carro es este? carro, un Renault, placas NPR 9096 también está absorbando oye, ¿por qué carros están absorbando? vamos a hacer un tema para el manjado Atamio Soto el Saúl y la banda burra del pillón de los baños para doña Sonia, mi comadre donde quiera que esté, le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño hay una rolita que hicimos clásica y la vamos a tocar y la vamos a tocar para que se ponga a bailar toda la raza organización polanco el Siboney Machili Campo de Santo Domingo Coyoacán para mi comadre Doña Aurora un fuerte saludo esencialmente para la banda que está presente está ahí enfrente decime los saludos ¿a qué vienes entonces? atiende a la gente por favor que nos vayas a escuchar allá enfrente padre madre madre ven regresa ¡qué subento! ¿y quiénes son? y no fue llamarió malo ¡mado! yo veo y veo y qué pedo fresa ya se paró de la cubeta la fresa ¿cuántos años? ¿cuántos años? la voz de huevos Pablo y el chiquilín Cindy Mudo ¡Huelo Palma! Venero en ese trono ¡Fenomenal! Bernabé ven pal barrancón Bernabé ven pal barrancón por culpa de ti Bernabé la fiesta Te hayas hecho a perder De Tecama Al ladito de Ojo de Agua Ahí nos vamos el día de mañana El día cuatro vamos Están con la gente de San Salvador Atenco Con el sonido poblano desde Puebla Además la participación De Hassel, rock and roll Simone Y muchos compañeros más el día sábado Cuatro de este mes De febrero allá San Salvador Atenco El día Cinco de febrero no se olviden con los cóndor Vamos a hacer un espectáculo musical Con toda la esencia de la rebelión La rebelión Sigo Panchos Y la música Sigo Rumbera Sigo Le Pancho Rumba Caliente Clarito Soto Sensación Caney Solan Quillano Desde las siete Hasta que nos corran El día cinco de febrero Pabulosos Cóndor Palibala El Pachequín El Chiquis Adel Villic El Rana Y la banda de la coluna Caracoles Que nos acompañan en este programa Y vámonos racios Porque la gente sigue bailando Recuerden que tenemos a la venta El combato número uno Aquí en la cabina de controles Este tema dedicado a todas las mujeres Que son bonitas Hermosas El único defecto de la chica guapa Para la famosa presa Sigo Infame Que bueno pues hoy está En juicio Porque la hemos conocido Un poquito más ebria Para mi niña Juliet Que ahora sí se dejó de escorgar A Sigoñar Tenemos playeras y gorras De Sigoñar Que es un muchacho Que nos ha sacado a la venta Vamos a chingarnos Una verdadera cubia Para mis hijaos Los primos de Matamonos Mi compadre El Winnie Que ya está presente Un saludo para el Winnie Para el Memín Grandes seguidores del Cibonet Desde el Millón de los Daños Para el Oscar Y el famosísimo Campos De Santo Domingo Coyacán Hablando de Coyacán Un saludo para El famosísimo Que ahí está presente En esta noche Para dedicar este tema Para la gente de Coyacán Ruma 2000 Mi canalito Zafiro Ahora Que vengan los amores Venga esa cumbia Vámonos con rumbo Carrillo Y ese tema le gusta mucho A mi compadre Ricardo El venenoso escorpión Para el licenciado Javier Y el güero Del juzgado noveno De amparo penal De nuestro compadre El amigo el patito Me lo hubiera conectado ¡Ah! ¡Me dio maestro! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A la canita! ¡Cantanera chunga! ¡Esas sopas! ¡Cantanera chunga! ¡Mi niño el bolita! ¡Él me lo goza! ¡Cati Mejía! ¡Él me lo goza! ¡Angelito! Guapa, guapa, guapa ¿Es Lalito? ¿Es Lalito? ¿O es el chiquimito? ¡Es Lalito! ¡La negra! ¡Solidro Caribe! ¡La negra! ¡Para vallar! ¡Oye, cómo dice! ¡Fernandito, tú! ¡Alla no lejos, oye, en los cantares! ¡Amiga Liz! ¡Amina Patoni! ¡Mira Maciel! ¡Perdón, pinche Javi Espinosa! ¡Ni me saluda sin nada! ¡Cara allá! ¡Ey! ¡Guapa, guapa! ¡Ven a bailar! ¡Papea, negra! ¡Ven a los camas, chingamos! ¡Para que más camas te apoyamos! ¡Pablo Chiguelín, sin el mundo y vuelo Palma! ¡Generos de plano! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí va Marquitos Junior, por favor! ¡Sí va Marquitos Junior! Please, please Y la de los tatuajes Y los Marlboro Vans Oye, ahí está mi niño Y vos, momón y su Eddie, Eddie La suegra La suegra Tan chamaco y suegra El niño de la independencia Ella es euro, euro, europea Norma La barra de grisal Mi niña Charoncita Como quiera mi Charoncita Estaba bien chiquita cuando se hizo simonera ¿Cuál es la asunción? Si vos meto mamacito y alejo y jirafa Ya ves, mamelo y ochato Vamos a ver, se dice Échale candela negro Hola, un saludo Para la barra de los gallos El cuero flemer y el bolo El cala Si volé con los polanco Ahí está para mi niño La gente de Tola Que venga la trompeta Ahí llegó Mejado el mito con la voz de Majín Ya me lo llegan los huevos Aramis blanco Superreyes Para el cócres y la cocomanía Reclusorio Roste Marín Miales Pies y bolet Ahí va Allá no lejos Ollá en los cantares Esa es mi camioneta Dejo donde te voy yo A la nación Y de cantante me lo vale Me lo vale Guapa está A gozar Guapa está Para allá Guapa No digas nada, caras Dale candela negro Para mi compadre el señor Adán Mireia Carranza, Lupita, Richard de Pichurris El club Malportado Pincha Ya te vi Ya te vi Y canalito el famosísimo Lápiz El negro La sopa mía Ahí va La sopa tiene fama Dos doce ¿Cómo dice? Echale candela negro Allá no lejos Ollá en los cantares Vámonos con los congos Este es una probadita De lo que vamos a vivir con los cóndor El regreso del Mayín Linares Mayín Linares Fabulosos cóndor Juanita Maseca Adelita Manjarrés Desde Gran Salón Están bien delgados Allá para el Cachey Adelita Noel Simanero de Santa Fulia Camisas blancas San Juan de Aragón 23 de Junio Mayín Linares Amos de la noche del mozo y el cenizo Colina Centro Para el Lobo Manjarrés ¿Cómo estallamos al Lobo Manjarrés? La bodellita del sabor Para mi niño es rumba buena Más buena que rumba Él es mi compadre el burra El máximo de los desalados Baila lo de los chucos Dale candela Dale cumbia Y niño el Picasso Ahí va Casitas Arenal No dice nada Para los abogues Más abogues La banda de Euchimarco Chiquimarco Vamos a devolver Una camioneta es blanca Placas de De vaca 80 BJR Llegame chico Es la piedita papá Agüelinoles 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 Allá no lejos Allá no lejos Es bonita cumbia Sabrosa Esta noche Queda de San Juan de Aragón Venga sabroso Todos los contos Hoy nos acompaña Micarrán El Lizard ¿Cómo dicen? Ese patito de la Valle Gómez Y Micarrán El famoso Milton de Culhuacán Cubia Adelito Manjarrés Dedícasela para Estos animalitos De las 5 5 de Marzo Fresas y Buenfame Ya presente Mira Mira que sabrosa La cubia Todos los borrachos Sin fronteras El presidente Calafi Y vicepresidenta La Fresa y Buenfame Hoy nos acompaña Licenciado Javier Ese güero Del juzgado noveno Allá en Lamparo Micarrán Ese patito Échele Tamis Qué milagroso Tamis Venga Magili Gárez El simonel Ajá Dale Canela Para el caldo Y sus padrotes Allá en carrera Mi comadre Fanny De Tola Bajada Juli Esta Esa van a mi comadre Clau Colonia Guerrero Chavito Joder Sabor Perciado ¿Qué hago? Un monogro Esa van a mi cumbia ¿Eh? Malosos del Turín Bueno San Juanito Para mi carrera Hay más cerca Del barrio de Tlatirco Oísis Que no Guapata A gozar Guapata A bailar Guapata Me va a gozar Guapata ¿Qué diga la cubiamba? ¿Vamos dicen Tachitos? Te digo Betito Si Van a canaderas Menos belloncitos Mismo latino Ese Betito Oye nomás Un de la fe Un de la fe Un manado Para la muñequita Forade Villanita Nava Para mi carna Sochi Pedal Paísa Pero son las HB Javier Espinosa Oscar Erizo Paquito Juan Macos 12 Arapos South Siboneros Destructores de Estrellas Era Manuelito Caballo Y su esposa Ese caballito Ellos se enamoraron Con el Siboney Hace muchos años El caballito Cuando bailaba Con los traviesos Y su esposa Que en ese tiempo Eran novios Ahí se conocían En una tocada Sibonera Gusto de verdad Que nos hayan invitado Y venos aquí En su barrio Con su gente Don la organización Polanco Gracias A Uriela Natacha A Carlitos Albarbas Albicos A Tote Concho Isaac Jimmy Pedro Irvin Giovanni Ale Algún día van a querer Aumento Y puro aumento De esta Vámonos con una Guaracha Colombiana Para mi Jadulci El famosísimo Beto Nargota Mi compadre Y su hijo Un saludo especial Para Los gordos De la favena El barrio De cebollas Y el famoso Cebollitas El gordos Del cielo Esa guarachita Se la voy a dedicar A los clubes de baile Que vinieron a gozar Un poquito De lo que hacemos Con mucha esencia Musical Vamos a hacer una Guaracha Colombiana Y los voy a invitar Claro que si Cómo no Los voy a invitar Para el 19 de marzo Que vamos a estar En Chimalhuacán En un carnaval De las chivitas Todo Completamente gratis Allá nos vemos En Chimalhuacán Sonido Sonorámico Y Siboney Acompañados De Mayhau De Sibodante 19 de marzo Qué bonito día El día que yo nací Con los chivitas En Chimalhuacán Gratis Siboney Sonorámico Y el Sibodante Para el Toluco Adri Típanes Y la gente De Zapalapa Nos vamos con una Guaracha Desde Colombia Claro Para la Barbie Y el Chahil A mí me gusta el Chiquichá Oye, qué sabor Escucha Oiga Oiga, yo vengo a referirme Norma Europa Norma Europa El Chiquichá Esto Me parece un revoltillo Ya yo miro hasta los gris Pásalo dedicado a mi niño El Winnie El Winnie Con el Perro Me gusta el Chiquichá Morena linda ¿Te gusta el qué? Me gusta el Chiquichá Oye, el Para venir al arroz Me gusta el Chiquichá El pico es de la delincuencia 190 De Noel El Chiquichá De uno Santa Julia Para acá Me gusta el Chiquichá ¿Me gusta el qué? El Chiquichá Ah Para los pies Para el Cirilo Sibonero Son azul Margarita Ramírez Ah Ah, carajo Sonido Sibonero Y es muy buen rollo Para mis ocho Chimpedales Y tococa ¿Cómo dice? Saca esas playeras Señor Pedro Para la bola De lograr El aguerrero A mí me gusta El Chiquichá Para el canso Daniel Caronita O si él Cachorros Y el papazo Tócame ese piano Tócame ese piano Sabroso Chiquichá Alma García Y al Malu Para Malu Duran Betty Moreno Chiquichichá Niña Niña sin amor Patolín Chiquichá Oye, Elía Ven para acá Me gusta el Chiquichá El Chiquichá Este piano Y el Chiquichá Y el Chiquichá Y el Chiquichá Y el Chiquichá Ese piano Y el Chiquichá Y el Chiquichá Lo desquintaron El Chiquichá Y el Chiquichá Oye, Elía Esta noche Sonido Campos De Tepito Llegaban los chinitos Las bocamadres La Chiquichá Oye, Elía Para Malu De la Polvoría Me gusta el Chiquichá Para Malu Para Malu Para Malu Marquitos ¡Eh! Los chiquicharos Malu 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 El Chiquichá El Chiquichá No dice nada Pinche Rodrigo El Rodri El Rodri El Rodri Ahora sí Hacemos usted De la Maciel Disimpiando Para los palositos De segundos Para mi canal Encompétese Mi compadre Desde que ya no tomo Le da sueño ¡Este bárbaro! ¡Uso a la Almanza! Iba a dar risa Ville Mari No Chiquichas ¡Para Mari! Y mis sopas ¿Y ese sabor? ¡Ven ese sabor! ¿Para la Chiquichá? La Chiquichá Ah, la Chiquichá No, para la Chiquichá Ah, ya la vi Besó de shocker Acá la buena La Mañanita Es un sabor ¡Sí, por qué! Me engordó El Pañales Chico, padre El Bolita Rudos de la Pastora Allá para el Taquinos de la Pana ¡Venga, Chiquichá! ¡Venga, Chiquichá! ¡Venga, Chiquichá! ¿Para qué dice la banda de Tola? Para mi niño el famoso Picasso Casitas Aredal ¡Venga, Chiquichá! ¡Venga, Chiquichá! Oye, Chiquichá! Para la banda de Acapulvia y el Cantajero ¡Chiquichá! Él es el Cibocanell ¡Chiquichá! 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 ¡Para el Chiquichá! Así se llama ¡Venga, Chiquichá! ¡Venga, Chiquichá! ¡Venga, Chiquichá! ¡Au! Están los pasteles dos con mucho cariño ¡Au! ¡Vivón, Vopón! ¡Vivón, Vito Marito! ¡Nacho Tamales! ¡Vinche, carnal! ¡Valemísima y el Jairo, del barrio de la Lajito! ¡Ahí están los destructores de estrellas! ¡El licenciado Leo, mi carnal! ¡Vanzá, Marbelito! ¿Ya están chupando? ¡Vivón, Vito! Mira Isaac, aquí hay un celular y no la agarras Para el Comandante de la Salsa, para Pera y Draco ¡Luna Estrellas de Jali! ¡Para el malo! ¡El Cibolay! ¡Me gusta el Chiquichá! ¡Echen este piano! ¡Paxi, si gusta! ¡Ah, el taxi, Rós! ¡Ah! ¡El Sondoramicalo Cibodorrajo! ¡Y su domadora! ¡Amos, domadoras! ¡Eh! ¡Leslie! ¡Y sus hijas! ¡Que no vino, por cierto, la gelipía! ¡Para la Conejita Karen! ¡Ah, Conejita! ¡El paso del Conejito! ¡Para Marquitos Cibonero! ¡El Cibomarquitos, por favor! ¡Llámela a mano! ¡Data de Victoria! ¡El Cibon! ¡Me gusta el Chiquichá! ¡Sí! ¡Venga ese sabor! ¡Uy! ¡Auña! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Acábala! ¡Acábala, Guarachita! ¡Para Anéxico! ¡Que la ve! ¡Ay, bíjame! ¡Para Chava y el Viqui! ¡La Lotera, Escarlito, Sanlín! ¡El Pan del Viquito, Chiris! ¡Desde Puebla! ¡Y la Polaco! ¡Venga ese sabor! ¡Me gusta el Chiquichá! ¡Guapea! ¡Guapea! ¡Eh! ¡Para tú se la ves! Estás viendo la transmisión del Cibonero Estas son las chidas de la máquina ¡Epa! ¡Colombia! ¡Para Chacolombiano! ¡Bien! ¡Para Juel de Asturias! ¡Para Chacolombiano! ¡Para Alberto Barranquillero de Azcapotzalco! ¡Te gusta el Chiquichá! ¡Te gusta el Chiquichá! ¡Te gusta el Chiquichá! ¡Contigo Lía! ¡Voy a bañar! ¿Te gusta el qué? ¡Te gusta el Chiquichá! ¡El lombre de los audífonos! ¡Oye negra! ¡Ven para acá! ¡Te gusta el Chiquichá! ¡Contigo Negría! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡La Chiqui! ¡El hilo de la calle! ¡Ah, no! ¡Ya la cagué! ¡Ven para acá! ¿Te gusta el chiquichá? ¡Qué bonita con la chica! ¡Podoque! Estas son las chulas de la máquina para bailar Para el pollo, Diego, sos pelón de Buenos Aires, bolero La banda a Chicago, ¡ay! ¡Ahí! El proyecto llamado, ¡ay! Eres mi compadre Para Nadia González, Luna Berger Ese pianizo para mi chaparrita ¡Wow! ¡Para la chica de Colombia! Para el voz de los lunes, la paz es este Tocatitla, Edgar, mira el Edgar Ponle una peronita al Edgar, por favor ¡Me gusta el chiquichá! ¡Dale sabor! ¡Dice! ¡Ah, qué bonito! ¡Échale, güey! ¡Ay, mira! ¡Ah, carencita! El paso de la coneja ¿Eh? Diga de la coneja, no de la... Digo... ¡Tu cosa! ¡A ver el que se va! ¡El chiquichá! Me gusta el chiquichá Contigo, Lía Voy a bailar Me gusta el chiquichá Oye, negra Ven para acá Me gusta el chiquichá Contigo, negra Quiero gozar Me gusta el chiquichá ¡Ay, Cati, me gira! ¡Wow! Y el bolita Ponle una de la gana al bolito, bonito Se va el chiquichá ¡Qué sabrosa! ¡Qué bonita! Colombia Y sus guanachas ¡A huevo! Quiero saber de ti Saludos para la maestrada Kuki Rocha Para Fernandito Bull Dul, 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 dul Que está presente Para mi canal, el Oscar Y el Campos Desde Santo Domingo, Coyacán Para mi niño, Sharoncita De parte de su padrino El proyecto de Amado Pai ¡Ay, Sharoncita! Ya está creciendo, Sharoncita ¡Cómo la quiero! Un saludo esencial para el Angelito Que hoy vino desde Desde muy lejos Desde muy lejos Pues desde el cumpleaños De su pareja De su dama De mi niño Suheili Que también se enamoraron En una tocada La Sibonera Bueno, mi niño y mañanitas Para Suheili Por su cumpleaños Felicidades a Suheili La esposa de Angelito Es su cumpleaños Es su cumpleaños de Cristo Entonces espérate Cristo Hay otro güey Que está cubriendo años ¿Quién era? Ándale El armadito de la Guerrero Que ya amaneció Que ya se hace por el güey Pero le mandamos un cachito De mañanitas Ya los pajaritos Cantan Al armadito de la Guerrero Con su cumpleaños Aquí con los Polanco Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Queríamos decirle que vamos a tener a la venta El disco número dos Del programa de esta noche Para mi carrera el Lally Boy Y los del pueblito de Seattle Lago Yo quiero serte feliz Somos Cadena Del Perú Esta trama que vamos a tocar a continuación Se la vamos a dedicar de una manera muy inesencial A todos los que han bailado con nosotros Por muchas generaciones Especialmente para el señor Lalo Que tuvimos el gusto de estar con él muchos años allá En Acapulco, Guerrero Qué pinches bailazos allá en Acapulco Con las estrellas de Cartagena Luces de Cartagena Luces de Cartagena Luces de Cartagena Le mando un fuerte saludo Y ahora es momento De tocar algo bonito Algo sabrosito Algo dedicado A los que Han dejado un amor A los que Extrañan a esa persona Que alguna vez Fue la pareja ideal En su vida Para mi combate El tridimensional ¿Cómo se ponía bien cachondo Con esa rola? Este es un disco sabroso De la orquesta inmensidad A cargo del señor Roberto Blaes Y se la vamos a mandar Con mucho cariño El Guinness de las 7 Y a ¿A quién? A la paradita Para mi gran amigo El cóndor De Chimalhuacán Y su pelucita Ya recordando Hace falta unas Cisboniadas Como las de hoy Con su hijo El famoso Cibodante Allá nos vemos El 19 de marzo Allá en Santa María Nativitas En Chimalhuacán La fiesta Temas al cerrar Con broche de oro Este programa musical Oye un peregonar Al son de tambores La buena Tengo una de las cumbres Que hicimos éxito Hace muchos años Para Arlet De La alcaldesa De De Tlantino Anoche Esa es Pisa luz Que Ah perdón Entonces si Para Arlet La alcaldesa De Tlatirco De parte De El El Príncipe De Ay pinche Juanito Con sabor De Cumbia Ya nos vamos Estamos a la lista Final Últimos discos Uno y dos Estamos en el Compacto Tres Venga la pianola Venga la pianola Venga la pianola Venga la pianola Gracias a Dios, papá ¡Dale! Nos vamos el domingo con los cóndor ¿Qué digo, es amor? ¿Qué? ¡Ah, cartagena! El papo de la chaquetita Oye mi perejón, suenan los tambores ¿A mi corazón? Y en mi corazón va esta cumbia con honor Oye mi perejón, suenan los tambores La mati de Neza Y en mi corazón, el exótico de la salsa Ya con honor Y en mi corazón Para mi niño su genio por su cumpleaños Tranquilito Al el nombre de los audífonos La banda de cristal Borrachos sin frontera ¡Qué rica cumbia, mami! ¿De qué? Sigo que la vieran ¡Ah! ¡Qué rica cumbia, mami! ¡Tócale el pianito! ¡Tócale el pianito! ¡Qué bonita cumbia! Para la banda de los canons de la mariel Allá va la chica Rolex Ese es Sars Mira como baila Manuelito Destructor Dale Manuelito Don Lido el depredador de la zapata vela A Jenny Sacarco Para los borrachos y fronteras Su presidente de Calafi Vicepresidente de la presa Sibuifame Y Carlos Corrión Y Sars Nada más chupas Pedro Ruiz Y los que faltan todavía Alipiano Sonido Sibuifame Pique ese sabor Para el Mickey Chava Picos, Enrique y Carlitos Lato, Chili, Conchis y el Panda Ritmo, Latino Familia Campeona Sonido Sibuifame Vamos a la Carpinteria Más simonora de San Juanito El patio y el famoso Simotaxi Más simonora de San Juanito Más simonora de San Juanito Más simonora de San Juanito Pa' los chicos Pa' los chicos que dicen el pambazo y el Obama Y en mi corazón Dándose el chamor, loca rojita No, no, no Ese gacha Trepi con tambor La mentolero Esta canción para el venido La rock La rock Pa' la familia Patongui Mírala 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 Técame ese piano Pero que rico cumbia Rica, rica, rica La máxima autoridad Esta noche ganó Polanco Dale pianito Dale pianito Dale Pero que rica cumbia Mírala Piche, pinche Taquitos El taquito Vámonos a los sonidos El dimensional El alumno Del ordinario Y el Rodrigo Y ese ya fuera, pinche Rodrigo Que pinche champuzas Pa' que no me lo recomiendes No das, cabrón El calzón de Paco Conido Llambeque Jalito Este con tambor Azito de un negro Legalización Charanga Bic Viste el paraíso Puro río de luz La rumba donde nunca se acaba La rumba Múmia, mami Ajá Para que te pones ahí, cabrón Ajá Tú también Para el Corri Para mis compadres Pejada Julieta Para la chila de la paladería La flor Se da lago Para Paquito Y el pequeño Te veo Palmacos 12 Sabroso Sonido Sibonay ¿Eh? Te digo sabor La bonita cumbia zapatoca Te recuerdo Pero que rica cumbia, mami ¡Guau! Repito un tambor La vento de un negro Ah, para el que se va Cumbia Internet de un pueblo Qué rico sabor Para el sin amigos Se va a cumbiar Todo no tiene mi luz No, está cabrón ¡Qué rico, mami! Están igualitos, tío ¿Eh? ¿No son gemelos? Y se va mi cumbia, mami Que se vaya, que se vaya Maximazo para los chileguinos, capo Vienen a Papaya Cibonero Maximazo La máxima autoridad ¿Qué les pasó? Maravillita Maciel Y la famosa presa Subinfamica Ahora sí se crucieron Contentísimas De estar disfrutando Con ustedes en esta noche Para la mano de las doctores Y de Cruzorio Norte Un fuerte saludo Bueno, pues ya poco a poquito Nos estamos desfidiendo Gracias a todo el personal Que estuvo bailando con nosotros En este gran evento musical Donde Pues hemos iniciado Las festividades De la Virgen de la Candelaria Y por supuesto El Santo